Solo el que tiene el poder es quien domina Solo el chamaquito del flow Y ya tu sabes que es lo que es Ya El inconsciente Y su mambo de calle ¿Quiénes somos? Mambo de calle Esa tipa tiene un flow Que me pone loco al caminar Esa tipa tiene un flow Ese muro de cadera a mi me va a matar Esa tipa tiene un flow Que me pone loco al caminar Esa tipa tiene un flow Que me pone loco al caminar Esa tipa tiene un flow Maya chapa acá, venga mamá a hablar Que la quiero probar Hace tiempo que me trae mal Por su culpa la pisa a mi me va a matar Eje, es lo suyo a mi me domina Me cautiva, me agobia la vida Me descontrola, disculpa que se lo diga Quisiera ser muy contento que me pase por encima Wow mam, que cura tan divina Te juro que por ti yo daré mi vida Que por usted yo daré mi vida Mátame su freno corriendo por su avenida Esa tipa tiene un flow Que me pone loco al caminar Esa tipa tiene un flow, ese fuego de cadena a mí me va a matar Esa tipa tiene un flow, que me pone loco al caminar Esa tipa tiene un flow, ese perfume que usted usa a mí me va a alocar El inconsciente, y su mambo de calle Chúpame, este flow, con dominó Dale, 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 dale mambo Dale, dale Con otra melodía loca El pantalón si tú te pones, a mí me pone mal Ay, me quiero de mañana O sabes lo que se pone detrás del material, sabes si tú pisas lo real Ella trabaja y se mantiene, y vive sola Le canta que me diga mami chula, que le escriban un poema debajo de la luna Tenerla conmigo sería una fortuna, pa' la disco yo la quiero llevar Ay, pa' brindarle pa' de fría light Y no me vaya mal y trepe tal, que solo quiero hablar Y luego pa' la pista guay I quiero observaré bien ese material Para ver si la pongo a mojar Para ver si lo jugamos a leer, soy yo de su cuerpo, quiero ver bajar Ella es simpática y no es práctica, le gusta que le hable con sinceridad Busco un hombre que la quiera, de verdad, y yo con ella un rato quiero pasar Ella es simpática y no es práctica, le gusta que le hable con sinceridad Busco un hombre que la quiera, de verdad, y yo con ella un rato quiero pasar Esa tipa tiene un flow, que me pone loco al caminar, esa tipa tiene un flow Ese fumo de cadera a mi me va a matar, esa tipa tiene un flow Que me pone loco al caminar, esa tipa tiene un flow Ese perfume que usted usa a mi me va a local Condomino, yo, 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 el inconsciente Y su mambo, te caché Que dale, que dale, mambo Ya Bien, mi hermano